Personas tienen limitaciones, están jubilados, no tienen un acceso económico fuerte, pero tiene que haber un sistema donde ellos se les facilite hacer ejercicio. Usted puede hacer yoga en una silla, usted puede hacer ejercicio sentado. Usted lo que tiene que hacer es levantar. Y no tiene que tener nada. Usted coge una lata de granos de esos que usted compra y con la lata de granos sube y baja al paso. Si no, una lata de bichuela. Una lata de bichuela. En vez de yoga se hace goya. Entonces también puede ser. Primero you work out y después haces la comida. No, y usted se para frente a la pared y pone las manitos frente a la pared y entonces usted con los pies juntos, usted hace ejercicio en esta forma y usted está dándole fortaleza. Se sienta en la silla de ver televisión y coge y levanta un pote de lo que usted quiera con las piernas de tal manera que usted está haciendo ejercicio con las piernas. Es una cuestión de darle vuelta. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Volvemos al punto. Tiene una condición. ¿Qué tiene que hacer para mejorar su condición? Ahí está. Esa es la pregunta. ¿Qué pasó, Leo? Para la semana que viene.